Uno de los mejores torneos comunales que existen en Pérez Celedón. Cerró su temporada 2022 con dos grandes partidos para definir al tercer lugar del torneo y al campeón de la Copa Quebrada Onda 2022. La cancha de esta comunidad en el distrito de Daniel Flores lució espectacular para esta gran definición. Linda Vista logró el tercer puesto del campeonato de forma contundente con un marcador de 1x6 contra los Barbosa Fútbol Club. Y en la gran final, Castro Carazo derrotó dos goles por uno a los locales de Quebrada Onda. Los universitarios levantaron la copa en este certamen que visitó varias comunidades del Cantón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.